Luis Enrique Coronado, presidente del Colegio de Abogados, encabezó la ceremonia que tuvo como propósito la presentación de una asociación civil y la presentación de un libro, ambos enfocados en materia electoral. Coronado Hernández explicó que la conformación de la Asociación Especialistas en Materia Electoral en Coahuila fue dedicada a sin fines partidistas especializándose en el derecho electoral conformado por ciudadanos y profesionales en la materia. Con eso damos inicio a este colegio electoral de abogados en materia electoral y muchas felicidades. Durante el evento estuvo presente el alcalde de la ciudad, Jorge Cermeño, así como reconocidos juristas de la región quienes hablaron de la importancia de conformar grupos dedicados a temas electorales. Vamos a revisar y estar muy atento de los procesos electorales y vamos a denunciar en su caso si hay anomalías en los procesos electorales. Vamos a revisar el papel que juega tanto el Instituto Electoral como el Tribunal Electoral Local. También fue presentado el libro Los Derechos Políticos Electorales en México, en su segunda edición, el cual corre a cargo de la autoría del abogado Luis Enrique Coronado Hernández, donde habla acerca de la definición de este concepto, función del Instituto Nacional Electoral y su cambio con el paso de los años, así como el voto anticipado como mecanismo de protección a los derechos humanos. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario, Juan Carlos Lózano.